Para resolver esta ecuación primero vamos a bajar el x, baja el igual, baja el 12 y este 4 que está al costado, o sea, está multiplicando, siempre se pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Dividimos 12 entre 4, 3. Respuesta final, este sería el número buscado, no te olvides, el que multiplica siempre se va a dividir abajo.